Se viene, ¿veis mis suelas? Que no son doradas, ¿lo veis? ¡Oh! ¡Eh! Y bueno a todos gente que estáis, soy MisterGero10 Y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente, os traigo un vídeo Muy interesante, como habéis visto Anteriormente, hemos llegado al nivel 350 de la temporada 2 de el capítulo 2 de Fortnite, creo que lo he dicho bien Capítulo, temporada, eh, no sé, me hago un lío Con estas cosas, como ya sabéis el nivel 350 es el máximo nivel de la temporada Para conseguir la última recompensa Que es el plátano dorado, luego pues Hay más recompensas en el nivel 400 y 500 Que te dan estandarte, pero Esos premios pues, eh, dan igual, ¿no? Básicamente, lo importante es que hemos conseguido La última skin dorada al máximo Que es el plátano, y hoy veréis Gente, la partida que llego al nivel 350, que encima la ganamos ¿Por qué? Porque soy buenísimo No, es broma. En fin, vuelvo a YouTube Gente, con vídeo diario Cada dos días, no sé, depende de las ideas Que tengan hoy, que se me ocurran para grabar Y esas cosas, volver a subir vídeos habitualmente Aparte de los streams diarios En Twitch, que si no sabéis mi canal Pues lo tenéis abajo en la descripción Me podéis seguir en Instagram y en Twitter Que siempre aviso de los vídeos y directos Que hago y digo muchas chorradas por ahí Y también, pues, eh, de fondo Tenéis el código KERORO Junto a mi L del carnet de conducir Que llevo dos meses y medio de confinamiento Y todavía no he conducido ningún día Desde el examen de conducir ¿Qué va a pasar conmigo cuando acabe esto? Voy a atropillar a la gente, bro ¿Qué pasa? En fin, gente, dejad un like que se agradece muchísimo Espero que os guste mucho el vídeo Y nada, gente, nos vemos en la próxima Chao, chao Vale, pues en teoría Cayendo en carretes Ya debería darme Los mil de experiencia Veo de sobra O sea, voy a jugar Voy a intentar jugar la partida Para ganarla Y para subir vídeos Pero Si muriese al principio Y llegase al nivel 350 En verdad Eh... Ostras Tampoco me cabraría Porque Uno Eh... Terminaría antes El stream Y dos Pues no sé Blanc No sé, no sé ¿Qué me queda? Buah, me queda nada Creo que me queda pillar Dos cofres, creo Dos cofres más y yo Se viene ¿Veis mis suelas? Que no son doradas ¿Lo veis? ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! He dicho todas las vocales ya Ya que no estoy seguro Vale, creo que he dicho todas las vocales, creo ¡Gente! Nivel 350 ¡Gente! ¡Gente! ¡Let's go! ¡Gente! Ahora ya, gente Eh... Tengo todo lo de la temporada A 14 días Da dos semanas de que termine Tengo todo lo de la temporada ya ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué hace? Va de canto Este señor Eh... Vaya... Lil robada O sea Madre mía La robada O sea ¿Qué? Eh... Eh... Tío Joder Puede morirte Si me ves Tío Estás de coña, tío Vale, muerto Este señor, tío Vale Hay un señor Hay un señor Hay... Va a coger la lanzadera Va a coger la lanzadera, gente Se viene, se viene Ven, 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 ven 33 30 327 26 Blanco Headshot Una bala, gente Vale Eh... Vamos pa' allá ¡Yuhuu! ¡Hola! Ah, vale Sorpresa Ese chaval no tuvieron lanzar en su vida Os lo juro que me hace mucha ilusión Eh... Disparar a gente que vuela, tío Así que... Me encanta Me apasiona O sea, ojalá todo el mundo fuese volando con lanzadera O sea, creo que sería Mira, acá hay un No parece malo 36 No parece malo este, tío Me está disparando otro ¿No? Puede ser, ¿no? Uf Ostras Está bien Está la bala, sí señor El de aquí arriba está... Ha muerto Era bueno este Vale Vale El loot Eh... Es cojo, ¿eh? Fuera Ok Ok Oh, un tambor Un tambor Un tambor, gente Un rico tambor, hombre Madre mía Pocas veces me traen unos regalos así de suculentos, ¿eh? La gente Un tambor Ay, Dios Qué bonito Qué bonito, qué bonito me parece Un tambor Dame esto 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 Y... Y... Y la escopeta Vale Que bonito Qué bonito tambor Vale Vámonos Tiene que estar esperándonos en tío en zona, ¿eh? Estoy seguro Estoy, vamos Conventivo No sé dónde Pero en algún lugar estará Vale Voy a mirar si hay algo aquí De luz Vale Me parece bien Perfecto Acaba de explotar el avión Madre mía, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Se explota el avión? Oye ¿Cuánto IQ? Poneme un número ¿Cuánto IQ? O sea, en el chat Poneme un número En plan ¿Cuánto IQ, gente? Decidme Decidme O sea Bro Eh Cero de IQ Porque eso no era un avión He dicho un avión He dicho un avión Voy de puta ladísimo Casi, bro Dispara, dispara Sigue, sigue No pare Sigue, sigue Vale Perfecto Eh Voy a rushar Me da pereza Esperar Tío Vale Vale Nos quedan dos, gente Hay que localizar Vale Ya lo he localizado Perfecto Vamos a por él Joder, pero ¿por qué? En plan Estaba ahí puesto Y he tenido que venir ahí Y ahora Tengo que ir donde Donde he salido antes ¿Sabes? O sea, de donde estaba antes No entiendo nada Pero dispárame o algo Haz algo No te encierres ahí Hombre ¿Qué hace? ¿Qué rata? Está por ahí en medio Bajando No sé qué hace Si quedase solo este Iría por él Pero es que No me fío del otro O sea, me veo que Me va a meter un nipazo O algo Mientras vaya por él ¿Sabes? El pavo está por ahí campeando Por ahí abajo Tío Estoy flipando Voy a juntar la torre esta Con la mía Vale A ver ¿Dónde está el otro señor? No veo nada así Eh, please ¿En el arbusto de atrás? No lo sé, tío Es que puede estar En muchos sitios En el arbusto En la casa No tengo ni idea Puedo estar en demasiados sitios El otro Eh, me va Me va Me anda Me anda el personaje Buk, buk, buk Ya está Ya, amigo ¿Te diviertes o qué? Es divertido Jugar así Ah, que me sube Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo también, la verdad Yo es que Últimamente con la cuarentena Y tal Pues está un poco rayado Y eso Pero No es por lo demás Bien Ahí viene el último Bueno Bueno, lo último Eh, ¿qué? ¿What? Las carmíticas Te lo olvidas Tenías carmíticas Que pesadilla Tío 26 30 30 Nada, el último tío es el El más bueno, ¿sabes? Y estoy seguro que el último estaba campeando Y esperando a que matase al segundo Para rushearme, ¿sabes? Así que, estoy seguro 26 ¿Dónde va? ¿Por qué hace eso? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué hace? Tío, pero no entiendo ¿Dónde va? What the fuck? GG, gente, easy win Vale, a ver, gente, os voy a explicar lo del nivel 361 y luego, bueno, primero el easter egg Voy a explicaros un easter egg para conseguir Algo, lo cual es muy Inútil, ¿vale? Es un objeto de Fortnite Pero, eh, mola tenerlo, ¿no? Mola tener todas las cosas Os explico, os vais aquí Os vais a gente Os vais al brutus Esto mucha gente lo sabrá y otras que no, ¿vale? Le dais A esta rueda de aquí A la izquierda Arriba Y abajo Y os sale el plátano este, ¿vale? Aquí Luego Os vais al Midas Y le dais Tres veces a esto Una Dos Tres Cuando suene la música Aparece el plátano Detrás de mi cámara Ahí Bueno, en verdad no, estaba arriba de mi cámara Así que se podía ver Vale, perfecto Para acabar Tienes que ir aquí Al mióculos Tumbas esto ¿Vale? Hay un muñeco aquí arriba a la izquierda Lo tumbas Y sale otra vez el plátano Justamente ahí Y ya está Y os dan un premio Y ese sería el easter egg Y ya está Y luego ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, lo del nivel Eso Me faltan 21 niveles Como podéis ver Para el 1800 de cuenta Pues mi objetivo es Subir 21 niveles Esta temporada Para justamente acabar mínimo Con el 1800 Y que la siguiente Solamente necesite Subir 100 niveles O sea, bueno Los 100 niveles del pase he comprado Más 100 niveles de De pública ¿Sabes? Y luego Wins Pues tengo 2212 A ver Oye Siri ¿Cuánto es? 2212 Más 616 Más 454 3282 Ahí tenéis 3282 wins En fin Gente Ahora sí que sí Espero que os hayan gustado Los trucos Hemos llegado ya al nivel 350 Tenemos el plátano Como podéis ver Full dorado En plan todo Todo dorado Ya no hay nada que hacer En este juego Simplemente pues yo tengo Pues el objetivo Para llegar al nivel 371 Ese es mi objetivo De esta temporada No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Nosotros ¡Has